con mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas tardes y bienvenidos jugadores a nuestro segundo sorteo en esta antesala de fin de semana de hoy, viernes 9 de junio del año 2023. Juan de Jeló está marcando en este momento las 3 y 1 de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y me encuentro acompañada de Cecilia Rosario. Un placer saludarte. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Madeline. Un placer saludarte y un placer saludar a todos nuestros jugadores que nos ven desde sus hogares. Hoy contamos con la importante presencia de nuestro auditorio y notario, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Iniciamos la diversión con premiados. Así es, Cecilia. Es momento de comenzar la diversión con premiados y conocer cuáles van a ser esos dos afortunados números ganadores en esta agradable tarde. Te deseo mucha suerte porque es momento de conocer cuál es ese primer número ganador en primera posición y ese primer dígito, ¿eh? Muchísima suerte. Este es el 8 segundo dígito. Atento porque este es el 9. Primer número ganador 89 con su catrachada Mamo. Segundo número ganador su primer dígito. Atento porque este es el 7. Segundo dígito muchísima suerte porque este es el 4. Segundo número ganador 74 con su catrachada Paletero. Con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados. Posición 1, 89. Posición 2, 74. Muchas felicidades. Ahora sí es momento de pegar y ganar con Pega 3 junto a Cecilia. Gracias, Madeline. Vamos a conocer cuáles son los tres números para Pega 3 en esta linda tarde. Espero, jugador, tengas tu boleto en mano porque vamos a conocer cuál es el primer número ganador. Suerte porque tu primer número es 50. segundo número 36. Tercer y último número ganador 81. Los tres números ganadores para esta tarde en Pega 3 son 50, 36 y 81. Ahora dime qué soñaste porque llegó el momento de hacerlo realidad con nuestro juego favorito diaria. Espero, jugador, tengas tu boleto en mano porque en este momento estamos ingresando nuestras esferas al juego. Y antes de conocer el número ganador, te invito, jugador, a que realices tus apuestas para mañana, la final de la Champions entre Manchester City e Inter de Milán. Con Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Mucha suerte porque tu primer dígito es el cero. Segundo dígito, este es el nueve. El número ganador para diario en esta linda tarde es el cero nueve con su símbolo de sueños, hombre. Ahora vamos a multiplicar tu dinero junto a Madeline. Así es, Cecilia, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en diaria. Te deseo mucha suerte, espero tengas tu boleto en mano porque es momento de conocer cuál es esa esfera, favorecida en su jugada de Multi-X y esta es muchísima suerte. Porque este es 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por dos en diaria, pero si eres jugador para más uno, es momento de conocer cuál es ese número ganador en su jugada de más uno y este es el atento. Este es el cero. Los números ganadores en diario es el cero nueve con su símbolo de sueños, hombre. Para Multi-X, 2X y para más uno, cero nueve más cero. Muchas felicitades, espero que tengamos muchos ganadores en esta linda tarde, Cecilia. Así es, Madeline, nos despedimos deseándoles una linda tarde. Nosotros nos ganamos la Loto llevándoles sus números favoritos. ¡Loto, te cambia la vida! ¡Ay, qué bonito! ¡Yo me gané la Loto! Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. ¡Loto! ¡Deja de la vida!